Hola, ¿qué tal? Les saluda Nancy Restrepo y para mi siguiente segmento tengo un invitado, el escritor José Díaz Díaz. ¿Cómo estás? Bien, Nancy, bien. Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. También al escritor, al pintor Chenko Gómez, que gracias a ustedes se ha podido dar esta entrevista. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo comenzaste a escribir? Bueno, de esto no hace mucho realmente, porque para comenzar a escribir hay que tener un mundo que contar. Y entonces va uno desde la infancia, sus padres lo orientan hacia la comunicación, luego vienen los estudios, por ejemplo, mis estudios en Humanidades, en la Universidad de Santo Tomás, y luego en la Javeriana, en Literatura, me consolidaron ese interés nato, ese interés natural para querer comunicar y qué mejor que el lenguaje ha sido mi pasión durante toda mi vida. ¿El leer y el escribir van de la mano o no necesariamente? ¿Se puede leer muy bien pero no escribir o viceversa? Sí, la lectura es un imperativo para el escritor. Bueno, para todo mundo es necesario el hábito de la lectura, porque es que leyendo es como se desaprende muchas veces cosas que uno aprendió de niño, pero que las tiene como fe. Realmente la lectura ayuda a desaprender, es decir, a reprogramar, como dicen actualmente, el cerebro para asimilar muchas cosas nuevas, conocer nuevas verdades y en ese sentido obtener la libertad, que es uno de los grandes valores del ser humano. ¿Tú has escrito poesías, manuales de escritura creativa, cuentos, novelas, poesía? Sí, es verdad, mi proceso creativo me ha llevado por ahí. Como inmigrante que soy, escribí en poesía los versos del inmigrante, precisamente. Es poesía que le ayuda a uno a darse cuenta de cuáles son sus intereses como creador. Entonces, sin ser poeta, pude entender que la poesía es el sustrato y es la sustancia que debe estar detrás de todo creador. Es importantísimo. Alguien decía que si no hay poesía en la base de cualquier actividad humana, no hay belleza. Y la escritura, y nosotros como escritores, lo que buscamos es que haya belleza trabajando en lenguaje de manera armónica. Y qué mejor que teniendo como sustancia a la poesía. ¿Cuál es entonces el papel de la poesía en la narrativa? Precisamente, la narrativa no puede entenderse como escribir un cuéntico de aventuras para distraer, para matar el tiempo libre. No, el cuento es una pieza literaria de lo mejor, de lo más estricto que hay. Lo mismo el relato corto, siempre y cuando estén en la base orientadas por un carácter poético, una actitud poética del narrador, porque es lo único que va a permitir que el contenido que se lleva al público sea un contenido original, un contenido sincero y un contenido que vaya a captar el espíritu y los sentidos también de los lectores. ¿Qué es la caverna escuela? Por ejemplo, ¿se puede enseñar a escribir? La verdad es que no se puede enseñar a escribir, pero sí se puede aprender a escribir. ¿Y quién aprende a escribir? El escritor. Es decir, el tutor o en los talleres que nosotros damos en la caverna escuela es para orientar, para dar algunas técnicas, para conocer habilidades en el material que trabajamos, que es el lenguaje. Pero el que aprende realmente a escribir es el mismo escritor, porque si no encuentra su voz interior, si no encuentra, conociéndose a sí mismo, su mensaje interno, su voz y su estilo, entonces no va a poder trascender y no va a poder llegar a ser una obra de cierta valía. ¿Crees tú que la publicación de cuentos, relatos cortos, están desplazando, por ejemplo, a la novela extensa? Sí, efectivamente se está viendo eso y es debido a que el escritor de alguna manera se da cuenta de que el público tiene mucho afán, con razón o sin razón. Todo el mundo vive de apurado, no tiene afán, no tiene prisa, es decir, tiene prisa en todo momento y esto lleva a que la novela larga, sobre todo, sea un motivo para dejar el libro. Ya Borges nos decía de que él no escribió novela, por cierto, ¿y por qué no escribía? Porque la novela larga, sobre todo, se presta para que haya mucha basurilla, mientras que el cuento o el relato tiene que ir directo al grano, tiene que llegar al punto de manera muy breve. ¿Tienes tu influencia de otros escritores en tu estilo de escritura? Sí, por supuesto. En la forma, sobre todo, me gusta mucho a Aruki Murakami, el japonés. Detrás de él está Jamie Joyce, el irlandés que logró crear su primera obra de la postmodernidad, con las nuevas técnicas, nuevas habilidades, nueva manera de ver el mundo. Y dentro de esos, el grande, como Hermann Hesse, el alemán, en donde el hombre, el espíritu del hombre, es lo más importante para el trabajo literario, más que la parte local, más que la parte nacional, es trabajar el hombre en su esencia a nivel universal. Y estamos de estreno. Cuéntanos un poco sobre tu nueva novela, En busca de la infancia perdida. ¿Qué significa, por ejemplo, la pintura que tienes en la portada? Bueno, buen punto ese. Comienzo por decirte que En busca de la infancia perdida es precisamente una analogía en el título de la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Bueno, es la orientación en la cual se enfoca la novela. El personaje principal va huyendo, de su tierra natal. El personaje en este caso nace en Barcelona, llega a México y luego a la Florida, que es donde viene la escenografía. Y ese personaje lo que hace es huir de una parte de su pasado y buscar un presente que le dé consistencia a su vida. Entonces, de ahí también el cover o carátula del libro en el cual vemos una máscara. Es decir, la persona no es lo que piensa que es. Hay muchas caras detrás de ese personaje. Eso lo vemos también cuando entramos a conocernos a nosotros mismos. Tenemos múltiples personalidades. ¿Cuál crees tú que es el compromiso del escritor? ¿Cómo hace, por ejemplo, la divulgación del trabajo literario local? ¿Y qué proyectos tienes? Bueno, el compromiso del escritor, y en esto me apoyo mucho en mi esposa Mercedes, quien es cómplice para mí en este tipo de trabajo. Ese compromiso es mayor que el de cualquier otra profesión. Tal vez igual a lo de los artistas, los pintores, los músicos. ¿Compromiso por qué? Porque estamos buscando darle el alimento espiritual a la gente e invadir su sentido de la belleza y de la nobleza, en este caso, del lenguaje bien elaborado y trabajado. Y por eso es que la escenografía de esta novela, en busca de la infancia perdida, es la Florida. La Florida y Miami necesita una literatura propia que no la tiene. Pues la tiene Irlanda con James Joyce, la tiene Alejandría con los besos de Cavafis, la tiene París, por decir, con los miserables de Victor Hugo, Balzac. En fin, bueno, Miami es una ciudad nueva, sí, cien años. Pero nosotros entendemos que como pioneros tenemos que comenzar a trabajar ese nuevo lenguaje literario para que también la ciudad no sea solamente playas y moles, sino que tenga una imagen, en este caso, literaria. ¿Por qué no nos dejas conocer un breve fragmento de tu nueva novela en busca de la infancia perdida? Si es posible. Claro, con mucho gusto. Gracias. Este es un fragmento muy breve en el cual los personajes principales están en una playa y viene una parte dramática que ya van a escucharla. Dice así. El grueso del grupo de adolescentes se encontraba en la playa parloteando sobre cualquier cosa, mientras George, solitario, se adentraba en el vientre del mar. El muchacho iba y venía a la carrera, jugueteando con las olas, echaba la cabeza atrás y soltaba espuma al batir con las piernas el agua que se le resistía. Eran casi las cuatro de la tarde y la canícula del ríspido verano aflojaba al contemplar la fresca figura de aquel efebo de rizos empapados, gracioso y hermoso como una aparición. No se escuchaba ni el unular de los pájaros ni el lamento de las cigarras. La visión de esa figura viva en la que confluían la gracia y la rigidez de la adolescencia nunca se desprenderán del ojo interior de Mari. Los rayos del sol atraviesan las olas sin quebrarlas. De pronto, la figura del efebo emerge de las profundidades del mar y del cielo bajo la sinfonía de colores del extenso firmamento y parece luchar por desprenderse de una súbita resaca, un oleaje maligno, una manera, una marea cruel y fatídica que en cuestión de segundos se lo lleva hacia adentro de su voraz vientre. El cuerpo agotado de Georges, como una ofrenda a la diosa Marina, era engullido primero el tronco y luego la cabeza de un solo envión. Así desapareció ante los ojos de sus horrorizados compañeros de escuela. El viento estaba petrificado y no azotaba los manglares ni doblegaba las palmeras y los muchachos no pudieron hacer nada para tratar de salvarlo ya que el mar encrespado amenazaba con tragárselos también a ellos. Mari se veía sudorosa y pálida ante macabro espectáculo. Quería gritar y de su garganta no salían sino lamentos apagados. Se quedó absorta sobre la playa asesina de arenas quemantes. Quiere espinarse pero su cuerpo se ha adquirido un peso abrumador, aplastado bajo el aire espeso que la extingue. Es una encallada sirena moribunda varada frente a un mar indiferente. Esa será la imagen que tasajeando su alegría natural la mantendrá doblegada durante todo el resto de su vida. Espectacular, definitivamente provoca leer la novela entera. Ya sabe, en busca de la infancia perdida, si usted quiere más información, todo sobre José Díaz Díaz y todas sus publicaciones y sus obras aparecen en las redes sociales. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Díaz. También ahí encuentra información de La Caverna Escuela y si quiere aprender a escribir o lo que usted necesite en todo lo que sea publicación, ahí lo tiene. Muchas gracias, continuamos con mucho más aquí en El Show de Nancy.